hola bienvenidos aquí estamos y aquí estamos vamos a vamos a poner vamos a poner la ceniza a la olla cal aquí esta la libra de cal el agua la llora la llora la llora la llora la llora la llora trae agua trae agua si porque vamos a vamos a manchar esta es para vamos otra olla compramos porque la otra ya se quebró esta la otra esta la otra porque no se cocieron esta se quebró se quedó la olla es casi igual a esta y esta es la nuevita para mi esta esta ah vamos a hacer la otra mira si mira si ay no yo siento que lo voy a quebrar se hace desastre este ya la otra y aquí esta frijolito que vamos a cocer y dos libras le echan esto porque no se queda de rapido y así blanco va a quedar no hay que lavarlo después no y solo le echaste adentro ni adentro todavía? no adentro un poquito le cayó el día de hoy vamos a casar sin coles no había morrón no yo voy a comprar mira me da trae esas colchitas aquí ve mira mira la orilla mire la orilla hay una bella ve con eso me da ve 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 ¿Quién quiere leche de cara? Leche de caos Mira como se llena en el teléfono ¡Blanco! Vamos a ver todo blanco ¿Qué le estamos haciendo? ¿Qué le estamos haciendo? ¿Por qué se seca rápido? ¿Echaré aquí falta 20? ¡Ay la pobre olla que se ha tirado aquí! ¡Otra olla que ya no sirve! ¿Se quebró? ¡Pura masa! ¡Pura masa en la cara! ¡Ay no! ¿Qué le dijiste? ¡Pura masa en la cara! ¿Qué se parece? ¡Estaba dando mano! ¡Para que todo! ¡Acarecero bien! ¡Ay no! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.